Bueno, para nosotros en el equipo de Mitsubishi Motors es un orgullo volver a traer a Colombia el Montero Hardtop El Montero Hardtop es un vehículo que durante muchos años se ensambló aquí en Colombia y realmente fue el verdadero campero colombiano Hoy en día el verdadero campero colombiano viene ensamblado 100% de Japón Esta unidad Hardtop viene con un motor V6 de 3.500 centímetros cúbicos caja automática, secuencial, es un vehículo 4x4 con suspensión independiente en las cuatro ruedas lo que hace muy diferente a otros vehículos competidores donde va a ser un vehículo mucho más suave y con mucho mejor agarre en carretera y viene con 12 rallies Paris-Dakar a sus espaldas es el vehículo campeón de rides más laureado en la historia Lo estamos introduciendo a Colombia a un precio bastante competitivo de 89.900.000 con un equipamiento realmente excepcional Colombia es un país netamente off-road y el hecho de tener tal vez el único campero tres puertas de estas características en el mercado estoy seguro que va a ser para nosotros algo muy importante El carro de todas formas viene con un equipamiento muy bueno es un vehículo que viene con acabados interiores inclusive tiene madera, palo de ruedas, unos acabados interiores de táctiles suaves al tacto con radios, con pantalla táctil, con todo el equipamiento necesario viene con aire acondicionado climatizado las cajas automáticas por Tronic de tal forma que es secuencial y muy importante el sistema 4x4 es el Super Select 2 que ha hecho tan famoso Mitsubishi en los rallies porque tiene un sistema 4x4 full time, part time pero aparte de eso tiene bajo con bloqueo diferencial central lo que lo hace realmente un monstruo para el tema 4x4 Es muy importante también contarles que no importa que siendo un vehículo tres puertas tiene un baúl bastante generoso porque las dimensiones del carro nos lo permiten tenemos un baúl que de todas formas con las sillas traseras donde nos caben cinco pasajeros pues pueden caber un par de maletas pero muy fácilmente solamente con un toque y una sola mano podemos expandir la capacidad de carga muchísimo más grande de lo que puede tener cualquier tipo de automóvil de tal forma que se vuelve un vehículo que puede ser una alternativa inclusive para familias pequeñas porque pues tiene toda la capacidad de carga necesaria otra innovación que tenemos es que la cobertura de la llanta pues viene absolutamente protegida y con una seguridad interna que hace que sea muy difícil acceder a tratar de que nuestros amigos de lo ajeno quieran llevarse la rueda de repuesto bueno pues como les contaba el Montero campeón 12 veces del Rally Paris Dakar tiene unas características muy importantes que lo hacen realmente la mejor opción para el tema 4x4 y para un uso de una vida realmente diaria donde también en carretera asfaltada sea un vehículo muy ágil lo principal es la suspensión independiente en las cuatro ruedas pero en esta versión Vulcano especial que estamos lanzando a 107 millones 900 tenemos un equipo de suspensión australiana precisamente diseñada para rallies de competencia esta suspensión sube el vehículo 10 centímetros y le da una capacidad adicional de carga de 350 kilos de tal forma que pues para cualquier tipo de situación está muy bien preparado inclusive mejora el ángulo de ataque que es muy bueno de por sí porque el voladizo delantero de los monteros es muy corto de tal forma que tiene el mejor ángulo de ataque que se pueda conseguir en cualquier campero que haya en el mercado esta versión tiene esta suspensión como les comentaba TJM que cuenta en cambios de espirales cambios de amortiguadores por los amortiguadores de mayor carga que son también amortiguadores a gas rines Pro-Com forjados en aluminio y llantas Mickey Thompson AT muy importante que son all-terrain en la medida que también se pueden utilizar en cualquier tipo de terreno y en terreno asfaltado van a tener muy buen agarre sin generar un ruido excesivo tiene unos estribos metálicos que están anclados al chasis del carro para poder ayudarlo en el momento que haya cualquier tipo de ataque en situaciones off-road y para darle una facilidad de acceso a cualquier tipo de persona pues son estribos que pueden cargar mucho peso y están anclados al chasis del vehículo cabe notar que los monteros son vehículos que tienen chasis pero hacen más rígido su construcción en la medida que el chasis lo largo del chasis tienen soldada la carrocería a diferencia de algunos carros de la competencia donde el chasis está atornillado a la carrocería dándole mucha más rigidez estructural esta versión Vulcano pues la estamos lanzando desde el inicio a un precio como les comentaba de 107 millones 900 y estamos absolutamente seguros que es la mejor opción que se encuentra hoy en día en el mercado colombiano para atacar nuestras difíciles condiciones de carreteras en cualquier tipo de terreno que podamos encontrar en Colombia bueno amigos de Autos de Primera pues para nosotros es muy grato mostrarles el gran crecimiento que ha tenido Mitsubishi en los últimos años y todos los lanzamientos que tenemos este año para finalizar queríamos contarles que la familia Vulcano nace con la L200 que lanzamos el año pasado en el salón del automóvil viene complementada con el montero Hardtop Vulcano y por último estamos lanzando la nativa versión Vulcano estamos absolutamente seguros que somos la marca con mejor vocación off-road que existe hoy en día en Colombia con una herencia de campeones de rallies y sobre todo de un uso y de trabajo duro que siempre han tenido los monteros y las nativas en Colombia los esperamos a que visiten nuestros concesionarios motoriza para que vean de primera mano todo lo que tenemos para ustedes muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!